Bueno, nos vamos bailando, nos vamos gozando, queremos que la siga pasando bien, vamos a invitar a toda la gente que está bailando y disfrutando, queremos que bailen, que disfruten, nos vamos con esto, es para ustedes, estallo, el supremo show. En un baile muy alegre, yo bailé en tu zona ojo, el deseo de bailar de jalaíto, es un baile guapachoso que me deja muy sudoso, al momento que yo hago sus pasitos, tengo un paso para adelante, tengo un paso para ti, una vuelta por aquí y por allá, eso es todo lo que hago, para que puedan disfrutar, disfrutar y bailar de jalaíto. De jalaíto, de jalaíto, ay que bonito es bailar de jalaíto, de jalaíto, de jalaíto, vengan todos a bailar de jalaíto, de jalaíto, de jalaíto, hay que sabroso es bailar de jalaíto, de jalaíto, de jalaíto, vengan todos a bailar de jalaíto. Eso es para bailar y para gozar En un baile medio llega el entusano Con deseo de bailar de jalaíto Es un baile guapachizo que me deja mucho gusto Álvaro tocando sus tres pasitos Son un paso hacia adelante, son un paso para atrás Una vuelta por aquí y por allá Eso es todo lo que harán para que puedan cruzar Disfrutar y bailar de jalaíto Jalaíto, de jalaíto Ay que bonito es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Vengan todos a bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Es que jamás fue bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que rico es bailar de jalaíto Jalaíto, de jalaíto En un baile medio llega el entusano Con deseo de bailar de jalaíto Es un baile de apacheco que me deja mucho gusto Al momento que me gusta tu pasito Son un paso para adelante, son un paso para allá Una vuelta por aquí y por allá Eso es todo lo que harán para que puedan cruzar Disfrutar y bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que bonito es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Vengan todos a bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que famoso es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que rico es bailar de jalaíto Oye Con sabor Con menos sabor a gallo Supremo So So De jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que bonito es bailar de jalaíto Que bonito es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Venga todos a bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto De jalaíto Aquí se ha gustado el sueño Bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que rico es bailar de jalaíto Ay que rico es bailar de jalaíto Ay Su sabor Oye Oye Que bonito lo mueve chiquiquita Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!